A ver, amigos y amigas, ¿cómo es eso de que Guillermo Lazo no hace obras? Para todas aquellas personas que dicen que Guillermo Lazo no ha hecho obras, déjenme decirles que están muy equivocados. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, sí ha hecho muchas obras a lo largo de su periodo. Obras que se los voy a mencionar en este momento. Guillermo Lazo aumentó la cantidad de robos, aumentó la cantidad de sicariatos, aumentó el precio de los productos. Guillermo Lazo asesinó a nuestros hermanos manifestantes en el último paro nacional. Dejó a todo el Ecuador sin medicinas, dejó a todo el Ecuador en vergüenza mundial por culpa de su Pandora Papers. Y en general aumentó la cantidad de delincuencia en todo el país. Y lo peor de todo, tanto Guillermo Lazo como los ignorantes que lo defienden, se la pasan culpando al gobierno de Correa. ¿Y cómo olvidarnos de esa mega obra que hizo? Estoy hablando de ese poste de luz que nadie sabe si existe o ya no existe. Sacó el aceite popular, que según él es más económico. Pero así como es económico, viene muchísimo menos y es más la funda que el aceite. Todas esas obras que les mencioné solamente han sido en un año de gobierno. Imagínense lo que hará en los próximos tres años que le falta. Así que si escuchan por ahí a un ciudadano decir que Guillermo Lazo no hace obras, menciónenle todas las obras que yo les dije en este video. Para que se den cuenta que el presidente de Ecuador sí hace obras, lástima que son obras que están en contra del pueblo. Y lo peor de todo, como lo mencioné, aún hay ignorantes que defienden y apoyan a Lazo. Con todo lo que les mencioné en este video, queda más que comprobado que el gobierno de Lazo es un verdadero fracaso. Y todos los que defienden y apoyan a Guillermo Lazo son unos verdaderos ignorantes. Porque se tienen que ser bien ignorantes como para seguir defendiendo y apoyando a Lazo. Ya que lo único que está haciendo Guillermo Lazo en el Ecuador es destruirlo día tras día. Así que para finalizar, vuelvo y repito, ya quedó confirmado de que el gobierno de Lazo es un verdadero fracaso.